Ustedes nunca hicieron, nunca hiciste canalizar... Mirá, yo no canalicé, pero lo que me pasó a mí... ¿Qué te pasó? ¿Vieron lo que conté? Los cuadros. Llego a mi casa y mi mujer me dice... Anoche soñé con tu papá. ¿Ella lo conoció? Sí, sí, lo conoció. Y no solo eso. Mi hija de un año, esa misma mañana que yo estaba acá contando... Que mi papá, bueno, para el que no lo vio, que era espiritista, que era médium... Y conté de un cuadro, el día de la muerte se cayó. En un cuadro de un médium, que incorporó a Salvador Dalí, un paisaje. Y detrás de ese cuadro, ese cuadro cayó por única vez, cuando entro a la cocina, el día del velorio de mi papá, y había un teléfono que... Nunca llamó. Hasta hoy no llamé, pero ese cuadro sigue ahí, así que puedo llamar. Por favor. Bueno, mi hija, mi papá escribió un libro... ¿Qué le llamo yo? Pasame el teléfono y te lo llamo yo. Bueno, no solo mi mujer soñó con mi viejo, sino que mi hija se la pasó toda la mañana jugando con el libro de mi papá. ¿Mirá usted? Esa es mi hija de un año. Y mi hija de ocho dijo haberlo sentido la noche anterior durante la cena. Es que seguro parece. Yo recreo en esas cosas. Bueno, creer o reventar. ¿Vos, Mumi, tuviste alguna historia así de esas? Yo ya les conté que vi un ventebeo y mamá me dijo, mirá, si hay un ventebeo, no será tu papá en un ventebeo amoroso que aparece. ¿Qué pajarito, chico? Un pajarito. ¿Pajarito? ¿Cómo que es un ventebeo? Pero como vos viste un pajarito. Yo vi, viene todas las mañanas. Tiene todas las mañanas. Yo creo mucho eso, sí, las mariposas desde que soy chica, que aparecen y no son época, eso es un montón. La mariposa... Pero hay quienes dicen que hasta los ocho años, siete, ocho años, los chiquitos, sobre todo los que son como el CESOF, muy perceptivos, intuitivos y demás, ven. Y de hecho, si vos prestás atención cuando son bebitos... Bueno. Sí, creo reventar. Como es el... ¿Fitz Roy también se cortó? Bueno, les vamos a contar algo que pasó. Estábamos al aire, Sofía estaba contando lo que había vivido el viernes, Diego contó sus experiencias, Mumi también estaba contando sus experiencias y de golpe pasó algo impensado, que es que se cortó la electricidad completamente en el estudio en el que estamos nosotros, que es en la calle Gorriti, y también en el edificio de Fitz Roy. El resto de la manzana no hubo ningún tipo de problema. Las casas no tuvieron ningún inconveniente. Pero nosotros estábamos hablando de este tema tan, pero tan particular y salió el canal del aire. El canal y también América 24, ¿no? Salió del aire. Tengo amigas que estaban viendo y me dijeron que se puso la pantalla como medio azul y salió como una luz rarísima, chicos. Estamos de verdad shockeados, no podemos creerlo. No, pero es más, pensábamos que era una broma. Pensábamos que era una broma típica de que nos salieron y quedamos fuera del aire. Una cosa muy, pero muy rara. Nos quedamos todos así como... Chicos, no hablen más de estas cosas. No, es que encima yo de verdad que como real creo mucho en estas cosas y lo estaba hablando en serio y creo que ustedes también estaban prestando atención en serio y de repente... No, pero todo era un silencio, estaban todos... Un silencio. Estaban todos escuchando atentamente y por eso creo que nos llamó la atención lo... A ver, nos dimos cuenta tan rápido de la que había pasado. Ahora, la realidad es el desconocimiento de nosotros cuatro porque no sabemos exactamente qué quiere decir esto. Claro, ¿cuál será la señal? Claro. Sí, para mí claramente que fue una señal. Que hay alguien que se dio, es creer o reventar. Es creer o reventar. Pero la verdad que había un clima. Vamos a los hechos, le podemos contar a la gente. Se colgaron todos los sistemas. Hubo que reiniciar todas las computadoras. Todo lo que... A ver, actualmente la televisión es cientos de computadoras. Una para editar, una para dirigir. No está más esta cosa mecánica de... Se reiniciaron... Se reiniciaron todos los sistemas. Todos los sistemas del control. Todos los sistemas de iluminación. Todos los sistemas de sonido. Son todas computadoras independientes. El sistema de las pantallas. El sistema de iluminación. El sistema de cámaras. Hubo que reiniciar absolutamente todos los sistemas. Porque... No sabemos qué pasó. La técnica está preguntando. No, pero fiel de gallina. Fiel de gallina. ¿Qué pasó? Reinó el silencio. Como la gente en su casa. Estamos nosotros cuatro. Y ahí... Silencio absoluto. Cinco, seis personas detrás. Camarógrafos, asistentes y demás. Y la realidad es que acá reinó el silencio. Pero aparte hay un sistema de emergencia para evitar que todo esto suceda. Y sucedió igual. Te juro. O sea, no sé. Yo siento que de verdad están con nosotros. O sea, no estamos solos claramente. A ver, no es un chiste. Ir a una pausa de emergencia significa que todos los canales repetidores, todas las señales de todo el país tienen que estar atentos. Está pautado cada vez que un programa va a una pausa. Y esto se fue directo a la pausa. No es un chiste lo que pasó. Claro, no es un chiste. Estaban todos diciendo, pero ¿qué pasó? Tenían que haber sido a la pausa a las 12 del mediodía. O sea, no es ninguna gracia, no es ningún chiste, no es ninguna humorada. Esto realmente pasó. Estábamos hablando de la experiencia que tuvo Sofi. Diego aportó su experiencia personal, su experiencia con su familia. Vos estabas empezando a contar una historia que me imagino que no vas a querer contar de ninguna manera. No, no, ninguna historia. No, no, no. No, yo sé, a ver, hay gente que te dice que los chiquitos, los bebitos sobre todo, cuando son muy chiquitos y son realmente intuitivos y demás, ven a los ángeles y se quedan, viste, que vos los ves y mirás y hasta a dónde está mirando y demás, y te dicen, sí, mirá, está claro que los chicos ven ángeles, ven gente. Claro, yo, si querés, repaso lo que, brevemente. Yo estaba a punto de hacer un chiste tonto, digamos, después de cada una de esas historias, yo estaba por contar algo que me pasó el viernes, después de tomarme dos vasos de whisky, pero ya no da a hacer esa desagracia porque no tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que claramente, porque es como, fue como una señal para tipo, tomen en serio, esto no es una, o sea, porque mucha gente a veces sí se ríe, y es verdad, a ver, no vamos a juzgar si está bien, si está mal, si se cree, si no, digo, hay gente que cree y hay gente que no. Acá creo que ha quedado demostrado que algo pasa, algo pasa. La cantidad de historias que empiezan a llegar, ¿no?, a través de las redes, los desconocidos. Ahí empieza a haber testimonios de un montón de gente que se comunica con nosotros y nos dice, a mí también me pasó. Vio que habla de, bueno, también de sensibilidad de mujeres, de parte de mujeres embarazadas, que están como más a flor de piel y perciben cosas, sobre todo en los chicos, ¿no? Yo voy a contar una sola historia, una sola historia, yo no creo absolutamente en nada de todo esto. Pero después de lo de recién, ¿seguís? No creo en nada. Tu mujer te mandó un mensaje diciendo, a ver, que tenés que creerte. No, no, mi mujer me agarra y me dijo, yo me estaba hablando de lo que se cortó el aceite. Sí, ya sé que me... No, pero es que involucra a mi mujer. A ver. Nosotros estábamos, apenas sabíamos, nos había dado positivo el embarazo de mis mellizos. Sí. Pero no sabíamos nada más que eso, que era positivo. Nada más. Y que como era un embarazo muy reciente, no sabíamos si iba a prosperar. Todavía no, claro. Mi mujer estaba haciéndose chequeos de sangre y hubo un valor que le dio muy raro. Entonces el médico le dijo, esto es una muy buena noticia o algo muy complicado. Entonces fuimos a hacerle el examen de sangre y el médico dijo, mira, este valor es que tenés un embarazo y probablemente sea un embarazo múltiple por los datos que está generando. Bueno, nos quedamos con ese dato nada más. Como era algo muy reciente, creo que estaba embarazada de un mes y medio. Nada más. Vamos... Ay, no sé si dar demasiados datos. Vamos a un lugar donde... A una... La compañía de mi mujer era una cosmiatra. Cuando llegamos, la secretaria de la cosmiatra la abraza y la mira. Y entonces le dice, estás embarazada. Entonces mi mujer se queda porque hacía 15 días que habíamos tenido la confirmación. No tenía panza en nada. No, pero aparte un embarazo de un mes y medio puede prosperar como no. Claro. La abraza, la mira a los ojos y le dice, pero es algo extraño, me dice. Porque cuando yo te veo de frente veo una nena, pero cuando te abrazo veo un nene. No, ya se daba cuenta que había dos, que eran mechizos. No solamente sabía que eran mechizos, sino que le dijo, estoy viendo una nena y estoy viendo un nene. Dato que nosotros tuvimos... Estoy meses más tarde. Cinco meses después, cuando vimos la ecografía. Claro. La mujer no solamente le dijo que estaba embarazada, sino que le dijo, estás esperando... Hay algo raro porque... Te está hablando de mechizos y de varón y mujer. Claro, le dijo, tenés... no sé si es una nena o un nene porque no me llevo a dar cuenta. Y era una nena y un nene. Wow. Mirá, yo tengo... no sé si estamos para seguir con... ¿Estamos para seguir? Espero que no pase nada. Bueno, conté algo en el corte. Perdona toda la rutina que teníamos, porque nosotros teníamos una rutina súper cargada y pasó esto en el medio. Sí.